Una mujer murió al ser arrollada por una motocicleta en la avenida Francisco y Madero al poniente de la ciudad de Morelia, donde la circulación se vio interrumpida en sus carriles centrales. De acuerdo con datos obtenidos por este medio, una mujer de 54 años de edad, de quien no se dieron más datos, trataba de cruzar la avenida cuando fue embestida por una motocicleta gris tipo cargo de la marca Itálica, que circulaba de Poniente a Oriente. La mujer murió en el acto y se aseguró a un menor de edad que conducía a la unidad para presentarlo ante el Ministerio Público para que le defina su situación legal. El aseguramiento del muchacho y de la zona fue hecho por personal de la Policía Morelia. Asimismo, el personal especializado de la Fiscalía Regional se encargó de realizar el peritaje correspondiente y el levantamiento del cuerpo para su traslado a la morgue para la práctica de la necropsia de ley. También se aseguró la motocicleta implicada en el hecho. Informó Parred 113, Luzma Cervantes.